Ey, 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 escucha, escucha Otra eminencia que hace parte de este cuento Directamente desde la máquina Vivo cantándole el amor Juan Scorpio, Juan Estaba Nándola Dale, mágalo, wow Boca sin remedio Háblame claro porque conmigo la vaina es en serio No me vengas con el cuento que hay otro por el medio Porque no comparto lo mío Tú eres solo conmigo Solo pa' mí Y me contaron que te vieron por ahí de la mano con otro Y pa' remate lo conozco Así me dicen por ahí Séme sincera si es verdad Y mírame a los ojos Si tu corazón es de otro Entonces yo quedo aquí Yo presentía que andaba con otro No lo creía hasta no ver la foto Hoy te veo en la cara y no te reconozco Y apagué Se acabó el amor Esto no funcionó Y me contaron que te vieron por ahí de la mano con otro Y pa' remate lo conozco Así me dicen por ahí Séme sincera si es verdad Y mírame a los ojos Si tu corazón es de otro Entonces yo quedo aquí Yo presentía que andaba con otro No lo creía hasta no ver la foto Hoy te veo en la cara y no te reconozco Y apagué Se acabó el amor Esto no funcionó Como dice El humilde guerrero Llegó Porque lo tengo loco A musicar No se la saque Baby, baby Suelta mi mano Lo que yo hice fue en vano Es mejor que te vayas con otro Porque yo no quiero este negocio Vende cacho pa' mi no es bacano Quédate allá con el otro hermano Es mejor que te vayas con otro Porque yo no quiero este negocio Vende cacho pa' mi no es bacano Quédate allá con el otro hermano Es mejor que te vayas con otro Porque yo no quiero este negocio Vende cacho pa' mi no es bacano Quédate allá con el otro hermano Es mejor que te vayas con oso, porque yo no quiero este negocio Vente cacho pa' mi no es bacano, quédate ya con el otro hermano Es mejor que te vayas con oso, porque yo no quiero este negocio Vente cacho pa' mi no es bacano, quédate ya con el otro hermano Yo presentía que andaba con otro, no lo creía hasta no ver la foto Hoy te veo la cara y no te reconozco, ya pa' qué se acabó el amor Esto no funcionó